Sábado 8 de Junio en el Club de la Música Dígito, México Dígito, ya está, nos vemos ¿Vas a arrancar vos? No, arrancó ¡Arrancó! ¡Ah! Están recargando, por favor Está grabando, sigan derecho a nada Hola amigos del folk, rock y de la música Parezco mi rapi Grande batería de tango, parece Anil Rodeniri and the folk rock production ¿Cómo lo pensamos? Me decílo todo ¡Ah! Pará Yo voy a saludar Y listo, para ¡Vamooo! Voy a esperar 4 horas para editar esto Vamos, 1, 2, 3 Hola amigos, queremos invitarlos El sábado 8 de Junio En el Club de la Música Un show de folk y rock para todos ¡Los esperamos! Buenísimo Chacarera del escabio Que si hiciera su nobleza La inocencia del machao Como un niño cuando reza Es area reservada De cantores y poetas Para estar a la conciencia De los muertos que regresan ¡Vamos! 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 ¡Vamos!